Desde el mes de mayo, Ocaña cuenta con una oficina pública de empleo en el SENA, la cual busca trabajar en articulación con los empresarios para que encuentren el personal adecuado para sus empresas. Que ellos entiendan, que logren identificar que tienen un servicio adicional a parte de la formación, en donde ellos pueden colocar las vacantes, o sea, decirnos qué personal es el que ellos están requiriendo en la empresa, cuáles son las condiciones que van a tener esas personas dentro de la empresa, el salario, el horario y todo lo demás, para poder nosotros colgar esa vacante en el aplicativo y que los buscadores de empleo de Ocaña puedan postularse a esa vacante. Lo que se busca es que el empleador encuentre de manera rápida a través de aplicación el empleado. Esto es una lucha constante, esto es un proceso que como es nuevo hay que irlo implementando poco a poco, todos entendemos que es un proceso, pero que no podemos desfallecer en el intento. Ocaña no puede ser la excepción de todas las otras ciudades del país en donde tenemos la Agencia Pública de Empleo. Tenemos que a medida del tiempo ir capacitando y sensibilizando a los empresarios hasta que logremos el 100%. La intención es que los empresarios utilicen de estos servicios que son totalmente gratuitos y trabajen de manera articulada con la agencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!